Vale, esto es mierda, ya la hemos cagado de primeras, me cago en la puta ¿Por qué no me dejas quitarte? Porque no tienes armario Vale, tienes razón, chica Cuando tienes razón, pues tienes razón, coño ¿Para qué mentir? Pero es una cruz, eh, tener siempre razón Pero bueno, lo llevo Vamos a hacer un cilindrete así Y lo vamos a trapar de momento De metal, ¿no? Me había traído bastante metal, ¿no? Sí, sí Perfecto Más de lo que merece Más de lo que merece Vale, puerta Code La de garaje, el code Es que no me va esto Que no me va Ahora Y este, falta chapar Vale, estamos chapados Vale, armarios Lo vamos a poner aquí Vamos a poner una pared Vamos a poner el armario Vamos ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hice la otra vez? Esto, le puse media pared, ¿no? Para no romperla Sí Vale, no Vamos a hacer esto Vamos a poner Mira, tenemos cristal blindado ¿Por qué no le pones una ventana Y un cristal que se puede poner y quitar? ¿A dónde? Ah, al armario Para el armario, ¿no? ¿Dices? ¿O no? Ah, no, vale No querías hacer... No sé qué tardes Sí, no, no No es... No, pero... O sea, lo que no creo que se vea el armario Aunque si entras a la casa sabes que está ahí Pero bueno Pero... ¿Y para qué pones dos medias? Porque aquí, como ves, no quiero poner... Como es un círculo No quiero poner escalera de mano Y lo que hago es poner aquí otra media y otra de estas, ¿vale? Y ese lo abro Y hacemos modo escalera Pim, pam, pim, pam para arriba, ¿vale? Esto se puede quitar Esto, tal Y ahí puedes poner un cofre Un saco Un saco creo que no Pero un cofre Ya puedes dejar algo ahí Luego aquí vamos a poner otra puerta Y aquí otra puerta, ¿vale? Aquí el armario Yo creo que lo chaparemos Va a ser la mejor opción Voy a poner esto de lock Eh, lo que os digo Esto va a estar chapado el armario, ¿vale? Y esto Que habéis visto que le he puesto otro marco Aquí va a ser un mini loot ¿Vale? Un mini loot Y a la parte hay que abrir para arriba Lo que vamos a hacer va a ser Medio muro A ver A ver, se me va a pegar un mochor Un mochorrio Lo que debe venir Vale, medio muro aquí Aquí pared, pared Y puerta doble Dios Vale, ahora aquí otro medio muro Otro medio muro Otro medio muro Mejoramos todo esto Vale, aquí de momento Lo que voy a hacer es chapar Aunque va a ir a una puerta doble Simplemente porque Como no tengo puerta Para que no me entro por arriba ahora mismo ¿Vale? Pero ahí sería una puerta doble Esto chapaico De momento, ¿vale? De momento Hasta nuevo aviso, ¿vale? Bueno, vamos a poner las puertas Así me queda más claro Esto aquí ¿Alguien está fuera de casa? Yo estoy en atrapa No Yo estoy yendo a reciclar ¿Por qué quieres? Eso Sí, que me he quedado encerrado En una de las puertas ¿Alguien está chapao? Bueno, estoy en estringida Le he dado dos vueltas A un cacharro Me metí adentro Y ya no puedo salir Se necesitan dos personas Vaya No sé cómo estará esto La batería tiene que venir aquí, chavales Por huevos Por huevos Tiene que ir a la batería La batería o aire Y ahora Y ahora Yo por aquí puedo pasar Sí Perfectamente Perfecto A ver Aquí está la luz Vale, entonces los estos Tienen que venir aquí Tienen que venir aquí Lo más apegaditos posibles ¿Vale? Vamos a chapar esto Y si me matan Pues que me maten con mierda ¿Vale? Vale Ahora lo malo Que voy a tener que subir y bajar Vale, esto lo vamos a poner Como hago A ver Mira Aquí Y el otro Vale, hay un pavadito Y esto aquí Voy a colocarlo antes de Que me maten La batería viene aquí, ¿no? Entonces voy a poner uno aquí Y otro aquí Vale Voy a intentar conectar esto Antes de que me maten ¡Ugh! Que lagazos Cuando conecto Me pego unos lagazos Como te ve alguien del servidor Con la tampa Hostia, es verdad, tío Es que tú te crees Que yo lo voy a hacer a posta, tío Joder Así sin querer totalmente Así sin querer Pero totalmente Vale, pues Ya estaría ahora esto Me lo tengo que llevar Para adentro la batería Espero que no esté el pavo ese Vale Vamos a la batería A ver Vale, lo tenemos por aquí Y si me lo adijo Al power in A ver Si lo puedo encontrar Eh Ahí Al power in Y esto debería ir cargándose ya Eso es Vale, pues a ver Vamos a ver Vamos a conectar El power out Vale El power out Lo vamos a traer por aquí Y lo vamos a traer Al interruptor Ahí Vale Este lo vamos a traer aquí Y esto Como os he dicho Hay que romperlo Y poner una puerta doble De armor Que estamos en hecho Mientras tanto La batería se va cargando Así que puta madre Esto está apagado Vale Y ahora aquí Pondremos unos cofres Aquí pondré otro cofre Y aquí pondremos más cofres Aquí hay puerta No, no hay puerta Tengo puerta Tengo puerta Vamos a poner una puertecita aquí A ver Me dejo ponerla De la otra Ah, sí Ahí Hello, good morning Vale Ahora lo que tenemos que hacer Tenemos que llevar Un cable De aquí A La piedrecita Que tenemos aquí delante Vale Entonces Tenemos que plantar aquí Unas semillas de calaboide Vale Porque nosotros vamos a la piedra esa Y vamos a hacer una especie de campo aquí Porque vamos a tener que traer Lo que viene siendo El hilo De la luz Vale Y aquí lo rodeamos A esta piedra Vale Tenemos que traer el hilo de la luz Y ya Vamos haciendo aquí Una locura de campo Por alrededor Contra más mejor Vale ¿Veis? Que queda una cosa así Ahora cuando esto crezca Se verá ahí Pues ya sabéis Todos los yerbajos Y el Y pues El hilo no se verá tanto Vale Ahora voy a pillar esto Esto lo voy a dejar aquí Vamos a pillar el detector De calvos Y lo vamos a poner en la piedra En la piedra esquita Lo vamos a poner Que no se vea Que no se vea Lo vamos a poner Ahí No se ve Y sigue ahí dentro Como veis Yo lo puedo recoger Perfecto Esto ya va creciendo Ya tenemos una cosa menos Vamos a traerle luz Desde aquí Desde aquí vamos a traerle luz Vamos a traer desde este Por ejemplo Vamos a traer luz Hacia abajo Disimulation Vale A ver Vamos a traerlo por aquí Lo vamos a traer a mitad Espérate Lo vamos a traer un poco para adentro Para que luego Me parece escuchar un Y ahora lo metemos ¿Veis? Desde el cimiento Hacia adentro Hacia aquí Lo más pegado ¿Vale? Lo más pegadico Y lo vamos a traer Poco a poco Por El campito que hemos hecho Vale Y si luego vemos que Que no cubre ¿Cojones? Power in La otra vez me pasó algo parecido Mira como que tenía que hacer esto más largo O alguna movida de esas Vale A ver Espera me deja Heliopu Voy a traer por aquí Por aquí Vale A ver Así de momento me está dejando Aunque me deje traerlo Ahí Yo feliz Feliz Vale Tenemos conectado el que viene siendo el sensor Remove 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 Marco de puerta doble Mejorado metal Con la puerta de armoret Que habrá para dentro Un codelock Hay gentuza por aquí Mierda Codelock Vale Y ahora sí Le ponemos El Door Controller Madre mía está Toda la casa llena del Vuelvo de chuse Sí Ya lo sé Todo maletas de chuse Vale Vamos a conectar esto Uy Magravazo Esto en verde Puerta conectada Perfecto Ahora este Este cable Hay que llevarlo de por aquí A lo que viene siendo El sensor De fuera Voy a dejar todo esto Aquí De no encontrarme con alguien Fuera Voy a bajar esto por aquí Que he simulado Y lo mismo Vamos a llevarlo por el mismo cable El mismo cable ese de ahí fuera Vale Esto que fío un poco Habrá que poner un poco más Vale Por el mismo cablecito A ver Más o menos Tampoco hay que hacerlo aquí Cuadriculation Vale Este va Al power out Vale Ahora esto Vale Hay que encender Dar corriente Y vamos a probarlo Vale Vamos a poner la torreta Lo más apegada posible A la puerta Y centradita Ahí Vale Le ponemos Más balas Más resistencia Su suciente Sí Haz balas Porque Sí Vamos a hacer Muchas Porque así Yo te ayudo Casi Para la torreta Y luego para la semi Si pillamos una ca No sé Nos van a matar Nos las quitan Exactamente Ahora vamos a probarlo Se abre ¿Vale? ¿Veis? Que se abre Que pasa por aquí Se abre Vale Ahora vamos a excluir A ver Por donde se vería Aquí no se ve Aquí ya dispararía ¿Vale? Aquí en esta piedra No te ve Están aquí no te ve Pero aquí Se abre ¿Vale? Y ahora con esto Hay que excluir A los autorizados Para que solo Se abra Cuando venga La peña mala Escucho un caballo Claro No hay caballo Ah No hay caballo Qué crack Pues mira Podrías dejar un caballo Deja un caballo Ahí en la piedra Deja un caballo Ahí en la piedra Ese caballo Va a morir Lo que espero Intenta dejarlo Chuse Que el caballo Mire a la casa No de No de lado Porque a lo mejor Se pueden cubrir Entonces ¿Sabes? Sí, sí Mira, míralo El looky look A ver si puedes Darle la vuelta Que esa es la otra movida Que mire a la casa, ¿eh? Que mire a la casa Eso es Vete al camino Y ya vienes en recto Un poco Pobre caballo No tiene la culpa Ahí, ahí, míralo Ta, ta, ta No mal trata animales, ¿eh? Ah, claro Cuando el sebo soy yo Bien Ahí, déjala, déjala, déjala Ahí Ahí Ahí, ahí, ahí Ahora Si quieren caballo Que suban al caballo Míralo, lo veo Lo veo al pavete Está mirando pa' la bola A ver, a ver, a ver Me ha visto Me ve Lleva un arma Bien, bien Lleva un arma Me ha visto Viene, 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 viene Chuse Enciende, ¿eh? Enciende, ¿eh? Ha muerto Ha muerto Ha arreglao Y cuatro satchels Y cuatro satchels Ahí, todos Todos ricos Todos ricos Yo una SMG ¿No querías SMG? Ya tenemos SMG Ahora Así da gusto Voy a dejar el loot Bien, bien Eso también suele pasar ¡Eh, un pavo! Me da un toque, tío No nos damos O sea, no me da Escóndete detrás de la casa ¡Eh, me ha matado el caballo! ¡Hijo de puta! ¡Venga, coño, tío! ¿Quieres matar ya de una puta? Vale, estoy disparándolas Pero no Trece de vida Joder, no hay monero, tío ¡Ahora! Vale ¡Vale, fucker! Vamos a disimular ¡Fuck you! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, hijo de puta! ¡Qué despachado! ¡Ríete ahora! ¡Gilipollas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A cascarla! A ver Thompson Ni quita ni pongo Bueno, eso es lo que pone aquí En el streamer mode Ni quita Ni quita ni pones Que me has matado mi caballo, tío ¿Cómo eres tan hijo de puta? ¿Cómo matas a perdigo? Tío, ¿qué te ha hecho perdigo, tío? Un tío, un caballo, ¿eh? Un tío con caballo Un tío con caballo ¡Eh, eh, eh! ¡Chuse, chuse! ¡Chuse, chuse! ¡Chuse, chuse! ¡Chuse, chuse! ¡Chuse, chuse! Creo que viene, ¿eh? Ah, no, es el mismo Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en un caballo, gilipollas ¡Vaya! Me cago en la madre que lo parió ¡Eh, un pavo equipado, eh! ¡Un pavo equipado! ¡Que va, que va, que va! ¡Enciende! ¡Que va, que va, que va! Está, 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 está encendido Intenta matarlo, ¿eh? ¡Si no! ¡Uy, sin balas! Sí, nada, no te preocupes Era para morir Para atrás, Dani Ahí a ver si viene Que se los carga a todos Y que lute ¡Ay, ay! Venga, venga, venga Que tú puedes ¿Viene? ¡Viene, viene! ¡Está aquí, eh! Ha muerto, ¿no? Sí, sí Vale, voy a lutear, voy a lutear Voy a lutear Cuidado que hay más gente, eh Atento, eh Atento, atento, atento ¡Oh, no! Pilla, pilla, pilla Sal, sale a lutear alguien, sí Por favor ¡Uuuu! ¡Esto es lo que queríamos! ¡Esto es lo que queríamos! ¡Equipa de Chuse! ¡Equipa de Saldre! ¡No, no! ¡Tira para casa, Chuso! ¡Jome uno! Me voy para casa, eh Me voy para casa Y ACA también, eh Sí, sí Yo tengo Dos ACAs Equipos buenos ¡Joder! Pero que venía este tío Con un arsenal Venía con más equipos Y de todo ¡Muy bien! ¡Echo, se me has equipado! No te veo desnudo Sí Eh, no Se van a sacar los sims ¡Oh, pilla! Sí, sí ¡Eh, un pavo, un pavo! Pero que van a sacar los sims O sea, van a sacar Van a poner los nuevos Que van a sacar de los sims ¡Eh, un pavo, un pavo, un pavo! ¡Un pavo! Ya no hay pavo ¿Ha muerto? Ya no hay Estoy en una posición ¿Muerto? Por favor, miradlo en el streaming Por favor Tocándole los huevecitos Acaliciándole los huevecitos Al caballo De una manera más impresionante Por favor Si alguien puede sacar clip De esta mierda ¡Qué impresionante! Por favor Estoy... Pero levántame ¡Por Dios! ¡Levántame! Pero levántame Que me voy a morir Y hay que lutear al hombre ese Por Dios Levántame, levántame Déjate de fotos Gracias ¿Dónde está el pavo? Vale, vale, vale El Bobby este Iba a cargar de mierdas Vale, vale Vente al sitio Vente al sitio Para morir Hay otro, Chuse Atento ¡Que va, que va, que va, que va! ¡Dispara! ¡Cárgatelo! ¿Te lo has cargado? Sí, sí, claro ¡Madre mía, el Chuse! ¡Madre mía, el Chusete! ¡Madre mía! Viendo como un moscas ¡Madre del señor! No paran de caer No están parando de caer, señores No están parando de caer ahora, tú ¿Y ahora por qué no me ha levantado tú? Eh, no Ahora te voy a hacer fotos Ahora te voy a hacer... ¿Dónde estás? ¡Eh, que viene la gente! ¡Vayamos todos! ¡Hala, Chuse, prepárate que son dos, eh! ¡Ah, es la misma! Está enfadada, eh Es la misma y está enfadada, eh ¡Uuuh! ¡Me gustaría ver esa mierda! ¿Cómo está el asunto? Uno ha muerto, pero el otro creo que ha sobrevivido No le he podido matar ¿Salgo, Chuse? O mi equipo Yo ya te lo digo Vale, vale, salgo una que te aviso, ¿vale? Delante, el tío está muerto ahí Tiene el arma ahí en el suelo Dios eso es usted Pero está campeando por detrás Vale, 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 vale Pues yo estoy echado por delante Intento lutear a su colega Ahí, ahí Ahí te protege la torreta Si te escondes ahí un poco Estoy cogiendo las cosas Ahora me ha matado Vale, 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 vale Tengo cosas, eh Tengo cosas Bien, bien, bien Tengo cosas Una bol Una bol, ¿has pillado? Sí, una bol también Vale, vale Que voy otra vez Que voy otra vez Eh, hay uno ahí abajo Sí, un Ha pasado uno con caballo ¿Qué me pasa? ¿Se ha matado? Creo que sí Vale, vale Yo estoy herido ¿Me puede levantar? Estoy abajo, tío Corre Hostia, que hay dos Sí, sí, claro Y aún falta lutear Y hay un AK ahí en el suelo, ¿eh? ¿Tú la ves? En el caminito Una LR Una LR Mira, Chuso, donde dispara Estamos pillando los... Espérate, espérate Que pille las cosas Y ahora voy, ahora voy El que esté fuera Ahí hay un AK en el suelo ¿Dónde? ¿What? Ahí no se disparo ¿Lo ves? Ah, vale La veo What the fuck, chaval Eh, hay que hacer viajes ya para casa Que nos van a rodear, ¿eh?